El silencio de antes. Autora Pilar Sanz. Interpreta Pilar Sanz. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Por qué se han casado esas personas, si vemos que no son felices? Antes era así. Se casaban. Y el hombre pensaba, esta es mía. Y así solo hacía saber cada día. El maltrato era principalmente psicológico. Imagináis lo que es oír decir cada día. No vales para nada. No sirves para nada. No trabajas nada. No ganas nada. Ellas, en silencio, sufrían. Callaban. Lloraban. Pasaba un día y otro. Pero como estaban casadas, nadie podía hacer nada. Pensaban que era su destino. Solamente se aferraban a sus niños. Para ellas, la única y mejor terapia. Conocí a mujeres que temían el regreso de la jornada de trabajo, puesto que el suplicio volvía a comenzar. ¿Cómo es posible que se cambie tanto? ¿Dónde están esas promesas de amor? ¿Dónde queda la pequeña felicidad de los primeros días? ¿Por qué tiene que ocurrir así? Han pasado los años. Y continúa existiendo violencia, maltrato, palizas y hasta muerte. ¡Dios mío! ¿Hasta cuándo? Ahora hay un mayor conocimiento del problema. Los medios de comunicación lo están difundiendo todos los días. Por desgracia, no termina nunca esta violencia. Pero yo me pregunto, por las víctimas de tiempos anteriores, cuánto han llorado, cuánto han sufrido, cuánto han aguantado, cuánto han soportaban esa tortura sin esperanza. Con estas breves líneas quisiera hacer un reconocimiento a todas aquellas personas que ya no están y que tanto sufrieron con su silencio.